Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a las noticias del entretenimiento. El ocañero Luchito León nos cuenta un poco sobre la preparación del nuevo disco que realiza en ese momento junto al cantautor Wilfrán Castillo. Veamos. El hijo adoptado por nuestra tierra Luchito León se encuentra en un buen momento para su carrera musical, trabajando fuertemente al lado del cantautor Wilfrán Castillo en la producción de su próximo disco, que sin duda alguna será todo un éxito. Además en sus redes sociales nos comparten un adelanto de la nueva producción musical que pronto estaremos disfrutando. Felicidades a este playero, cada día demostrando que sí se puede. Muchos éxitos en este nuevo proyecto del cual estaremos muy pendientes. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Luis León, acordonero de Wilfrán Castillo y quiero anunciarles que este primero de septiembre saldrá al mercado nuestro próximo trabajo discográfico titulado Lluvia Mágica y espero contar con su apoyo. Atiberio Cruz, aunque es del municipio de Río de Oro, acá lo queremos como si fuera uno cañero más. Por eso nos alegra tanto el buen momento que está pasando en su carrera actoral, pues todas las noches lo podemos ver en La Suegra. No cabe duda para el reconocido actor Tiberio Cruz que esta es una de las mejores épocas de su carrera artística, pues no solo ha tenido reconocimiento en Estados Unidos y Latinoamérica por sus recientes participaciones en novelas como Bella Calamidades y El Clon de la cadena Telemundo, las cuales lo catapultaron a nivel internacional, sino que ahora ha obtenido mayor renombre por su personaje en La Suegra, historia que actualmente transmite Caracol Televisión. Precisamente con este papel ha recuperado de nuevo el corazón de todas sus seguidoras colombianas y por eso se ha dado el lujo de renovar su círculo de fanáticas, pues con su retorno a la pantalla chica nacional, el artista ha logrado un merecido lugar en el espacio de los galanes colombianos más solicitados, ya que su cuerpo y ojos azules han dejado a más de una mujer con la boca abierta. Tiberio, aunque no se arriesga en aludar de sus cualidades físicas, tiene muy claro que es un hombre muy sensual y que tal vez eso es lo que más llama la atención de las mujeres, pero más allá de eso le apuesta cada día su talento, el cual ha puesto a prueba en todas las producciones para las que ha trabajado. No en vano ha logrado tanto reconocimiento en productoras internacionales. Una nuera que parecía buena. Mucho gusto. Roberto. Carolina. Pero con malas intenciones. Gracias por contarme. Se ve que puedo confiarme usted. 100%. Carolina protagoniza. Las nueras también pecan en la suegra. Y acá nadie se salva porque todos los viernes encontramos los protagonistas perfectos para nuestro Estás Ponchado. Y Melisa aún no maneja bien los días, confunde el ayer con el mañana. A ver, Melisa. Nuevos talentos llegan a nuestro equipo de trabajo. Se trata de Diego Cañizares, que nos estará acompañando desde... Yamin, ¿desde cuándo? ¿Desde hoy, Diego? Ah, no, desde ayer. Lorena demostró que no es tan buena para la cocina y que no ha aprendido nada en las recetas que ha hecho. Me hizo llorar hasta a mí, pero de la risa. Hay que aprender, Lore, porque cuando se case, ¿qué? Después que tengamos la cebolla cortada, lo que vamos a colocar a fuego lento, la parte de la piel para que no se nos pegue. Entonces... Espera, espera. No aguanto. Si le hiciste llorar como cinco veces. Mira. Mira, mira, mira tu tabla como está. Y mira, bebé. Y mira, ahí está. Ay, no, Orlando, mira. Y las imágenes de Erika hablan por sí solas. Ella está elevada. Según ello, ¿quién era? Y nuestro personaje de la semana es la reconocida actriz y presentadora Kimberly Reyes. Así que yo los invito a conocer un poco más de esta bella mujer colombiana. Tiene nombre de papel y el color de piel que todos los cachacos envidian. Un carácter fuerte, pues desde pequeña fue así. Estudió toda la vida en el colegio Nuestra Señora Buen Consejo de Barranquilla. A Kimberly le va bien con la música. En su infancia tomó clases de piano y luego fue vocalista de un grupo, pero ha descubierto su lugar como presentadora y actriz. Ha participado en producciones como El Día de la Suerte, El Yo de la Leyenda y Dónde Carajos Está Umaña. Ahora se prepara para protagonizar la bionovela que prepara el canal RCN del fallecido cantante Diomedes Díaz. También es muy famosa en sus redes sociales por su gran atractivo físico y parecido con Jennifer López. Veamos algunas de las mejores fotografías de Kimberly Reyes, nuestro personaje de la semana. Y terminamos la semana con el más reciente éxito musical del Rey de la Bachata. Sí, porque Romeo Santos presentó el video de su actual éxito Eres Mía y hoy Así Sueña. Y ahora veamos un avance de lo nuestro, algo de la excelente programación que ustedes podrán disfrutar este fin de semana en TV San Jorge. Disfruta del mes de julio con buenos cambios y estrenos, porque TV San Jorge siempre tiene preparado una excelente programación como para alquilar balcón. Y el sábado entérate de los hechos judiciales más importantes que fueron noticia a partir de las 7 de la noche en El Vestigio. Recuerda que TV San Jorge tiene la mejor programación, porque siempre está cerca de la comunidad. Y es aquí las noticias del entretenimiento. Yo me despido, pero los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. ¡Feliz fin de semana!